¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, como sabemos, el piloto finlandés de Fórmula 1, Valtteri Bottas, pone en venta su Mercedes AMG GTS. Y bueno, como sabemos, el corredor profesional finés dejó el anuncio en cada una de sus redes sociales y con su venta pretende remodelar su pista de karting precisamente en Finlandia, al cual va a invitar al futuro cliente, al futuro comprador de este superdeportivo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, el finés Valtteri Bottas no está teniendo un inicio de temporada bueno. Pese a su cómoda Apple Position que obtuvo en el reciente Gran Premio Portugal, todavía no ha obtenido ningún triunfo y se ha visto sistemáticamente superado por el monoplaza Red Bull del holandés Max Verstappen que le ha relegado al último cajón del podio, aparte de acumular ya un abandonado por su aparatoso accidente con Josh Russell en el reciente Gran Premio Emilia Romagna Nímola. Bueno, a esto se le suman las voces cada vez más ruidosas que apuntan a un reemplazo del finés para la siguiente temporada precisamente por el joven piloto inglés de la escudería Williams. Bueno, esto sumado a sus recientes declaraciones luego del reciente Gran Premio España que muestra un vota sorprendentemente obediente, dan a entender a muchos que la etapa de votas dentro de la escudería Mercedes está cerca de terminarse. Bueno, una muestra más de este fin de ciclo podría ser el reciente anuncio de que el corredor finlandés dejó en sus propias redes sociales aunque no está directamente relacionado con su trayectoria a la Fórmula 1 y es que Votas anunció a bombo y platillo en sus redes sociales que puso en venta su Mercedes AMG GTS. Bueno, ¿qué quiere decir esta repentina venta de una de sus máquinas de empresa que Votas tiene en su Finlandia actual? Bueno, por ahora los principales motivos parecen ser otros que más que bien intencionados y es que la venta de esta máquina que Votas compró originalmente por unos 230.000 euros se va a servir en parte para financiar la remodelación de su circuito de karting en Lati, Finlandia, necesaria para la supervivencia de este trazado y para así seguir también ayudando a que crezcan nuevas estrellas dentro del automovilismo internacional. Bueno, el modelo en cuestión posee un llamativo color azul metálico y un interior con color negro y tiene registrado en sudómetro 16.000 kilómetros. Se habla además de la versión mejorada, aunque intermedia dentro de su gama del famoso Mercedes AMG GT bueno, el Mercedes AMG GT donde su famoso motor de 4 litros tipo V8 Biturbo que llega a tener como potencia 552 Cb y como par máximo 670 NM el modelo está a la venta en el sitio web en el sitio web de venta finlandés Tori Autot cuyo enlace está aquí que tiene como precio 190.000 euros algo así como 170 millones de pesos chilenos que sin duda va a llegar a financiar esa remodelación de su circuito de karts bueno, con este objetivo Votas también lanzó una página de crowdfunding que tiene como objetivo alcanzar los 100.000 euros en el momento en el que se escriben estas líneas solo acumuló 1530 euros con dos donaciones aunque aún restan 92 días para el término de la campaña en todo caso, el comprador de este Mercedes AMG GT no solo se llevará un fantástico superdeportivo a su hogar sino que la compra incluye, aparte de eso una invitación a la pista de karting durante un día entero para correr en karts junto al actual corredor de la escudería Mercedes y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado